Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de mi canal en el que les voy a platicar sobre un nuevo lanzamiento de Clinique que según yo va a revolucionar el mundo de los humectantes. Se trata de Clinique ID que ahorita les voy a explicar mejor de qué se trata y cuál es el que tengo yo. Como ustedes saben, he estado usando muchísimos productos de Clinique últimamente y últimamente me refiero a los últimos tres años que ya no es ni tan últimamente. O sea, para mí ya es un súper clásico en mi rutina de skin care porque me gusta que son productos muy ligeros, muy adaptables, no contienen mil millones de ingredientes ni aromas, son como muy nobles, no me irritan la piel, funcionan bien con otro tipo de tratamientos y se han adaptado perfecto a mi rutina de skin care desde que vivo en el Caribe y entonces mi piel cambió bastante. Pero vamos a volver al tema de Clinique ID. Entonces, ¿de qué se trata Clinique ID? Es un producto que en realidad son cinco productos, que en realidad son tres productos, que en total son 15 productos. Y ahorita les voy a decir por qué. Clinique desarrolló como esta nueva línea para tratar de ser mucho más incluyente a la hora como de targetear cuáles son las necesidades de los diferentes tipos de piel. Entonces dijo, en vez de sacar 15 cremas, ¿por qué no sacamos una combinación de diferentes productos que en total sean 15 cremas, que son básicamente todas las necesidades de la piel? ¿De qué se trata? De unas bases de crema que son estas, bueno, aquí nada más está una, yo estoy hablando en plural, pero aquí nada más está una. Es el Dramatically Different Oil Control Gel, que es la versión como mucho más, bueno, es en gel, entonces es mucho más ligera y se absorbe mucho más rápido y como su nombre lo indica, oil control quiere decir que te va a dejar como mucho más mate la piel y que te va a humectar como un poquito menos. Entonces, esta es una de las bases. La otra de las bases que puedes usar, y cuando digo bases, me refiero a bases de tratamiento, no a bases de maquillaje. Entonces, la otra de las bases es el Dramatically Different Moisturizing Lotion, que es muy parecido, pero no es la versión gel, sino que es como el amarillo de toda la vida de Clinique. Y la otra versión también es el Dramatically Different Hydrating Jelly, que se los mostré hace algunos meses, no lo tengo a la mano, que es como un gel así transparente, que es muy bueno para la contaminación y es muy ligerito también y tiene como prioridad nutrir tu piel de adentro hacia afuera. Entonces, tienes estas tres bases de productos. Vienen con un poquito menos, pero ahorita les voy a decir por qué. Y después tienes cinco distintos cartuchos que vienen así y ahorita les voy a decir de qué se tratan. Entonces, hay uno que se llama Fatigue, que es para la piel que está como cansada, la piel que necesita como un poquito más de humectante, un poquito más de brillo, la piel que se ve un poco más opaca. Después está el de Lines and Wrinkles, que es cuando ya estás teniendo como líneas de expresión y entonces necesitas como un poco de hidratación para que la piel se te vea mucho más pareja en cuanto a esos pequeños surcos. Está también la de irritación, que es para pieles que tienden a ser muy sensibles o que necesitan un producto muy, muy suave, que sí humecte muy bien, pero que no tenga muchos ingredientes que puedan causar reacción. Está el Pores and Uneven Texture, que es para las personas que su preocupación es tener los poros muy abiertos o sentir como que la textura de su piel está muy dispareja. A mí me escriben muchas personas, entonces sé que es una preocupación de muchas, muchas personas. Y también el Uneven Skin Tone, que es tono disparejo, que es el que yo estoy utilizando y el que les voy a mostrar ahorita, que básicamente es para las personas como yo que la preocupación es de repente, pues, manchitas, un poquito de daño solar, un poquito de pequitas que antes no estaban ahí, que misteriosamente aparecieron y etcétera, etcétera. Entonces, cómo funcionan los productos es que tú escoges una base de las tres bases que existen y uno de los cartuchos, de los cinco cartuchos que existen y los vas a juntar, ahorita les voy a enseñar cómo, para tener tu tratamiento completo de piel, tu ID completo. Y esta va a ser tu crema de día y de noche, que puedes usar sola y puedes usar en conjunto con otros tratamientos. Cuando tienes un rollo como de la piel muy específico, o sea, si tienes un acné muy severo o unas líneas de expresión ya muy marcadas o tienes paño, melasma, tienes algo médico, obviamente tienes que usar un tratamiento médico. Pero para todas las personas que están teniendo como temitas de la piel y que quieren ir corrigiendo algunos detalles, que tienen algunas preocupaciones, que no son médicas, que no son gigantescas, pueden funcionar perfecto estos productos. De hecho, funcionan muy bien en combinación con otros tratamientos también. Entonces, bueno, volvamos a el que yo tengo. Yo escogí el Dramatically Different Oil Control Gel. He usado el Moisturizing Lotion. Cuando vivía en la ciudad, de hecho, ese usaba, que es una versión muy parecida, pero es un poco más humectante, como para la piel más seca, para la piel de lugares fríos, cuando sientes más deshidratada la piel. Entonces, el Lotion a mí me funciona muy bien para este clima en donde muchas veces, pues, tiendo a brillar y estar sudando, como seguramente ahorita en este video. Y después, el cartucho que elegí es el quinto cartucho, que es el Uneven Skin Tone. O sea, tono disparejo, es el cartucho blanco. Entonces, ¿cómo funciona? Es que tienes tu base y tu cartucho. Y por eso trae un poquito menos, porque vas a meter tu cartucho adentro de tu producto de base. Este trae extracto de raíz de angélica japonesa, que yo no estoy enteramente segura que es, pero aparentemente es algo que te ayuda a mejorar la textura de la piel. Y como las japonesas tienen la piel más impecable que yo he visto en la vida, pues les creo. Entonces, así funciona. Sacas tu cartucho, le quitas esta cosita de plástico, que es como de seguridad. Y ya hiciste tu tratamiento especialista. Aquí tiene como una doble salida. Entonces, de un lado va a salir el producto base y del otro lado va a salir el cartucho, básicamente. El cartucho cabe mencionar que no se debe de usar solo directo en la piel, porque es muy concentrado. Entonces, ahí sí te puede causar una irritación. Ustedes saben que Clinique tiende a tener productos muy suaves, muy buena onda. Casi a nadie le causan reacción, pero también siempre hay que seguir las instrucciones de los productos. Entonces, aquí yo ya tengo mi crema. Crema de día, crema de noche. Está muy buena la textura, porque la textura se la da la crema de base. Este producto de Clinique, Clinique ID, lo van a poder encontrar en línea y también en puntos de venta, o sea, en los counters de Clinique. Y la verdad es que suena muy padre. Obviamente estén pendientes a mis redes sociales porque voy a ir platicándoles el proceso. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se me transforma la piel y de repente quedo como un lienzo perfecto sin una sola mancha. Oigan, muchas gracias por ver mi video, mi review de Clinique ID. Yo soy Kalinda y nos vemos pronto con más videos.